Bueno, como ya lo hemos dicho, es un partido que voy a dirigir yo y que Jaime, suplente y parte de mi gente, estaremos en el banco de suplentes. Bien, estamos trabajando ya desde hace un tiempo en forma conjunta, con un plantel muy amplio y mañana participaremos del partido con Panamá. Bueno, hay dos cuestiones que son comunes. Primero, que prácticamente hemos trabajado en forma conjunta en los últimos 10 días. El grupo grande estuvo concentrado en el CAR y eso da una ventaja. Hace ya muchos días que venimos trabajando en forma conjunta. Y el segundo punto es que el 60% de estos futbolistas hasta hace una semana los tenía conmigo, con lo cual yo no dividiría entre un grupo de futbolistas, porque no es que yo los desconozco. Son jugadores a todos, diría, en algún que otro momento los he tenido y al 60% los he tenido hace una semana conmigo. Y han participado a lo largo de estos dos años y medio en la Copa de Naciones, han participado en la Copa Oro, han participado de partidos amistosos. Son muy pocos los futbolistas, así que me vengan a la mente, que no han tenido procesos conmigo. Así que la verdad que yo no encuentro ninguna diferencia. Tener que darle una indicación a Rodríguez, a Córdoba, a Antuna, a Laine, a Monte, a Sánchez, la verdad. Ni hablar de Romo, Henry y Memo, ¿no? Así que no encuentro la diferencia. Para mí no va a ser nada distinto. Mira, yo más que mensaje, tengo el convencimiento de que mañana va a estar todo por los carriles normales. Que la gente va a tener un muy buen comportamiento y que va a apoyar a la selección. Nada más que eso. Tengo plena certeza de que esto va a suceder. Bueno, Rogelio sí empezó a trabajar desde el primer día de la concentración, incorporándose al grupo y incorporándose a una idea de juego. Así que despacio va compenetrándose en el día a día y lo está haciendo muy bien. En el caso de Andrés, si tuvo una lesión en uno de los entrenamientos, seguramente mañana definiremos si él va a quedar dentro de la lista de acuerdo a los tiempos de su recuperación o abandonará la concentración y lo reemplazaremos.